que pueda poner orden de la organización. Porque nosotros somos el gobierno de la industrialización de nuestro país. Lucho, presidente de la industria. Vamos rumbo al bicentenario. Lucho, 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 lucho. Por mi Bolivia unida vamos transformando un nuevo futuro con nuestro presidente Lucho. Vamos construyendo un nuevo país. Por mi Bolivia unida. Somos el gobierno de la industrialización rumbo al bicentenario. Vamos construyendo un nuevo país. Por mi Bolivia unida. Somos el gobierno de la industrialización rumbo al bicentenario. Lucho, presidente de la industrialización. Hombre que transforma hoy nuestro país. Bolivia está conmigo. Lucho, presidente de la industrialización. Lucho, presidente de la industrialización. Lucho, presidente de la industrialización. Hombre que transforma hoy nuestro país. Bolivia está contigo. Lucho, mi hermano. Como al bicentenario. Lucho, mi hermano. Hombre de la industrialización. Estamos pensando en la diversificación de nuestra economía, del desarrollo. ¡Cállate a nuestros seis municipios! Es con la autorización y permiso del hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora. Saludamos la presencia de nuestro Gilac Talarama. Choque Huanca Céspedes, vicepresidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia que nos acompaña. Hermanos senadores y diputados. Hermano Enrique Mamani Condori, ejecutivo de la provincia Omasuyos y comandante de los legendarios Poncho Rojos. Hermano Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca Chura. El saludo a nuestros hermanos alcaldes de los seis municipios que conforman esta guerrera provincia Omasuyos. Saludo a los concejales, a los ejecutivos de los distintos sectores sociales. Gracias, hermanos, por darse cita para celebrar el centésimo y donagésimo octavo aniversario de la panerosa, heroica provincia Omasuyos. ¡Que viva la provincia Omasuyos! Consecutivamente, damos también la más cordial bienvenida a los distintos sectores que hoy nos acompañan en este escenario deportivo, en esta gran celebración. Gracias, hermanos. Este, está, y una aquí también ya nos está visitando nuestras autoridades nacionales, departamentales. Después de muchos años, hermanos, nuestro hermano presidente también nos acompaña en nuestros 198 años de aniversario. Hermanos de la policía sindical, una vez que termine la última central agraria, nos informan para ya dar inicio con el acto en conmemoración de los 198 años de creación de la provincia Omasuyos. Hermano Daniel. Muchas gracias, de esa manera, saludar a nuestro presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Asimismo, a nuestro vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. A todos los ministros que nos acompañan en esta provincia Omasuyos, en este día tan importante aniversario de provincia Omasuyos. De esa manera, hacen la concentración correspondiente diferentes organizaciones de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de provincia Omasuyos. Poncho Rojos, hermanas Bartolinas, que nos acompañan en este día tan importante en este estadio de Achacachi. Hoy estamos con las grandes autoridades nacionales, con los hermanos de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de provincia Omasuyos. Saludamos también a nuestra hermana Eugenia Mamán y Ejecutiva Provincial Bartolina Siza. A todos los sectores, las secciones, que hoy se han dado cita para acompañarnos en la celebración de los 198 años de fundación de la valerosa, heroica, guerrera y combativa provincia Omasuyos, cuna de los ponchos rojos. Son los momentos en que se procede a la concentración, son las distintas agrupaciones, comités cívicos, juntas vecinales, además, que acompañan hoy el desarrollo de esta importante ceremonia, aquí en el predio principal de este escenario deportivo. Saludamos también a la amable audiencia de Bolivia TV Canal 7, Red Patria Nueva, a los distintos medios de comunicación, que hoy amplifican esta señal desde Achacachi, capital de esta valerosa provincia. A las redes sociales, Lucho por Bolivia, que también siguen la transmisión desde Achacachi. Gracias una vez más a las distintas, a los distintos sectores sociales, las fuerzas vivas, que hoy convergen más bien este esfuerzo para acompañar el desarrollo de este programa preparado. Son los momentos en que aún se van incorporando distintos sectores, enarbolando, por supuesto, nuestra legendaria y sagrada Huipala. Estos códigos, cuyos colores encierran el misterio, la magia y la ciencia de los saberes ancestrales de nuestros pueblos. Gracias, además, al comité ejecutivo que hoy está presente, a los distintos gobiernos autónomos municipales, a los seis en realidad, que conforman esta provincia, a Huatajata, Chuacocani, Huarina, Achacachi, Santiago de Huata, Ancoraimes, municipios de esta legendaria y valerosa provincia, Omasuyos. Aún apreciamos a nuestras hermanas y hermanos que se van concentrando en el escenario deportivo. Ellos vienen de una marcha, además, que caracteriza a los ponchos rojos, a las polleras rojas. Valerosos hombres y mujeres que ofrendaron sus vidas en los tiempos pasados, para legarnos el tesoro más preciado, nuestra democracia, pueblo combativo y guerrero, que ha escrito páginas de gloria con la sangre derramada de sus hijos. Y hoy, sus herederos, los legendarios ponchos rojos, están presentes. Son los momentos en que todavía van arribando al escenario deportivo los distintos sectores, las columnas de nuestros ponchos rojos y polleras rojas. Les pedimos un poquito de paciencia, por favor. Vamos a concentrarnos todos para dar inicio a un importante evento. Así es, hermanos, siguen arribando las decenas y decenas de compañeros y hermanas que son afiliados a esta federación provincial. Queremos saludar por sectores, el sector Achacachi, central agraria Achacachi, Franz Tamayo, Murumamani, Merque Achacachi, Punguuyu, Janko Amaya, Tola Tola, sector Huarizata, Cantón Huarizata, Corpaputu, Tacamara, San Roque, Taari, sector Huata. De la misma manera, queremos saludar las centrales agrarias que están integradas, integradas a la central agraria de Santiago de Huata, Cantón Calaque, Cantón Gran Calaque, Cantón Santana, Cantón Pana, sector Lago Cordillera, Cantón Huarizata, Cantón Huarizata, Cantón Huarizata, Cantón Janco Amaya, Chúa Cocani, Chúa Bicelaya, Sonkachi, Compitauca, Copancara, Coromata Baja, Sonkachi. De la misma manera, la subfederación Ancoraimes, integrada por las centrales agrarias, Ancoraimes, Villamacamaca, Ejepampa, Cajiatas, Otalaya, Morocollo, Pocuata Grande, Inca Caturapi, Corpa Grande, y el último sector creado en este último congreso, sector Malco, integrada por sus centrales agrarias, como es Cantón Villalipe, Hacha, Japuraya y Ajliata Grande. De esa manera, están conformadas por las diferentes centrales agrarias que aglutina esta Federación Provincial Ponchos Rojos y de la misma manera nuestras hermanas Polleras Rojas. Hermana. Subcentrales, secretarios generales, comité cívico, hermano, presidente, vicepresidente, Tewalikihumajna, Purtanewaita, Hichuru, Provincial Masuyo, Mau, Urumbi, Pocuipana, Gilata. Gracias. Comandante de la Seguridad Sindical, Gilata, Moisés Ramos. Comandante de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Provincia, Humasuyos, Comarací Baronteñana y Tajpacha, Gilanaca, Cuyacanacaro, tanto Tupac Catari, Comarací Huartolín Asisa, sector Achacachi, Comaracíba, sector Guarizata, Comaracíba, sector Santiago de Guata, Comarací, sector Lago, y asimismo a la Confederación de Ancoraemes, sector Malco, de nuestra provincia, Humasuyos, Comarací Baronteñana, Gilata, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Comarací Baronteñana, Gilata, vicepresidente constitucional de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, hermanos del Comité Ejecutivo Provincial, Jupajilana Carosa, Arontañana de Poncho Rojos, Ucomarací Baronteñana y hermanos del Comité Cívico, Jupajilana Casa, Aniversario de Provincia Humasuyos, hermanos del FJV, Jupajilana Casa, en este día tan importante, aniversario de la provincia Humasuyos, hermanos alcaldes de diferentes municipios, hermanos, hermanas, concejales, Jupajilana Carosa, Aronteñani, hermanos, autoridades en concurrencia en general. Saludamos el arribo de nuestras hermanas y hermanos que van ingresando a este escenario deportivo. Estamos aguardando un instante que nos concentremos todos, por favor. Hay todavía bastante cantidad de hermanas y hermanos que van ingresando al escenario deportivo. A su arribo completo, daremos inicio a un programa especial en conmemoración al centésimo, donagésimo octavo aniversario de creación de la provincia Humasuyos, en esta capital, Achacachi, que hoy se ganardona por concentrar a nuestros legendarios ponchos rojos y nuestras hermanas polleras rojas. El agradecimiento es continuo y permanente para los seis municipios, para los hijos de estas regiones que hoy se constituyen en los guardianes de la democracia y defensores de nuestro proceso de cambio y nuestro proceso de industrialización. vivimos los tiempos de la reconstrucción para el vivir bien, evocando siempre los principios de nuestros ancestros con la mirada puesta en la industrialización como legado para nuestras futuras generaciones. es una fecha histórica para la provincia Humasuyos y sus seis municipios. ¿Dónde están los ponchos rojos? Que sienta la fuerza, la energía de nuestros ponchos rojos. Vamos a levantar las manos a ver ponchos rojos. Levantamos las banderas, nuestras sagradas huipalas. Vamos a saludar también a nuestros hermanos que siguen la transmisión a través de nuestros drones habilitados. Queremos verlos, queremos sentir la energía. ¿Dónde están nuestras hermanas? Polleras rojas. Arriba las polleras rojas. Muy bien, hermanas. Bienvenidas. Queremos también sentir su fuerza, su alegría, su entusiasmo. Captar esas imágenes que quedarán plasmadas para las futuras generaciones. Este es el pueblo combativo. Estas son las columnas y el respaldo a la democracia. Los legendarios ponchos rojos y nuestras hermanas polleras rojas. Llegan todavía más hermanos y hermanas en una marcha interminable que va arribando al escenario deportivo para acompañarnos en el desarrollo de este importante evento. El saludo para nuestros distintos sectores sociales que también nos acompañan en esta magna fecha. Hoy también vamos a poder recibir mucha información de los distintos sectores habilitados. Está nuestro Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural brindando mucha información respecto al proceso de industrialización. Gracias también a nuestras hermanas y hermanos que amplifican nuestra señal a través de los distintos medios de comunicación, las plataformas y redes sociales. Transmisión conjunta a través de Red Patria Nueva y la red de radios de los pueblos indígenas originarios campesinos. Los medios de comunicación también regionales que se suman a la señal de Bolivia TV Canal 7. Así es, hermanos. Siguen arribando las diferentes centrales agrarias afiliadas a esta poderosa provincia. También queremos recordar, no sabíamos olvidar la central agraria Oñapatach Iñaja. Los hermanos también que están presentes aquí en este centro deportivo. Hermanos de la policía sindical, una vez que ya están culminando, nos avisan para dar inicio ya con el acto preparado en conmemoración de los 198 años de fundación de la provincia Omasuyos Ponchos Rojos. Hermanos, por favor, de la policía sindical, podemos dar espacio al lado izquierdo. nos indican que ya donde la puerta ya está totalmente colapsado los hermanos de la policía sindical. Por favor, al lado izquierdo, a las diferentes centrales agrarias que puedan organizar. gracias una vez más a todas nuestras hermanas y hermanos a los legendarios ponchos rojos. Una importante cantidad que se concentra en estos predios de este escenario deportivo de Achacachi, capital además de la valerosa provincia Omasuyos. Es la cuna de los ponchos rojos. Hoy se viste de gala para celebrar 198 años de trayectoria, trayectoria combativa, guerrera, el ejemplo vivo para las futuras generaciones. En defensa siempre de nuestra democracia y por supuesto de nuestro proceso de cambio y ahora del proceso de industrialización que vive nuestro país. Este año es el año de la cosecha de nuestras plantas. El sueño se hace realidad encabezado por supuesto por nuestro líder, por nuestro hermano presidente constitucional Luis Alberto Arce Catacora. Continúa arribando la gente a este escenario deportivo. Queremos concentrarnos todos. Prácticamente ya es la columna final que va a ingresar al escenario deportivo y en instantes nada más estaremos dando inicio al programa preparado en ocasión del centésimo nonagésimo octavo aniversario de creación de la valerosa y gloriosa provincia Omasuyos. No se olviden hermanas y hermanos levantar siempre las manos tenemos los drones queremos capturar esa imagen que va a marcar la historia la fuerza y la presencia de nuestros hermanos ponchos rojos y nuestras hermanas polleras rojas. Una vez más la pregunta hermanos ¿Dónde están los ponchos rojos? Levanten la mano muy bien fuerza calla hermanos ¿Dónde están las polleras rojas? Calla hermanas muy bien esa fuerza que nos transmiten para seguir trabajando seguir luchando por nuestro estado plurinacional vamos a levantar las banderas todos nuestra sagrada huipala nuestra rojo amarillo y verde arriba las banderas excelente hermanos y hermanas mostremos nuestra alegría nuestra fuerza nos ven en el mundo entero estamos a instantes de dar inicio a este programa especial gracias también a nuestros hermanos mineros que hoy nos acompañan saludos y bienvenidos hermanos y es con la autorización una vez más de nuestro hermano presidente constitucional del estado plurinacional de Bolivia Luis Alberto Arce Catacora vamos a dar inicio hermanas y hermanos al programa preparado para esta fecha 198 años de la fundación de la histórica y legendaria provincia Omasuyos vamos a cortar la música por favor porque a los acordes de la banda de música del regimiento de infantería mecanizada ocho ayacucho vamos a entonar las sagradas notas del himno al estado plurinacional de Bolivia un saludo un saludo ¡Gracias! 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 De esa manera vamos a seguir con el programa especial preparado por el Comité Ejecutivo Provincial Ponchos Rojos. Como segundo punto tenemos las palabras de bienvenida a cargo de nuestro compañero hermano Wilfredo Quispe Chambi, secretario de Relación de los Ponchos Rojos. Hermano Wilfredo. ¡Buenos días hermanos y hermanas de la provincia de Omasuyos! Hoy 23 de enero de cada año recordamos el aniversario de la provincia de Omasuyos. Un 23 de enero de 1826 fue fundada la provincia de Omasuyos con su capital ciudad de Achacach. A la fecha conmemoramos 198 años de vida. En principio quiero saludar a nuestras autoridades que nos presencian. Al hermano Luis Alberto Arce Catacora, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Al hermano Gilata David Choquehuanca Céspedes, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Un saludo revolucionario a nuestros hermanos ministros y subministros que nos acompañan. También quiero saludar al hermano Lucho Quispe, ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores, campesinos de Bolivia y todo su comité. También quiero saludar al hermano Luciano Marca Escobar, ejecutivo departamental de Tupacatari, que se encuentra con todo su cuerpo directiva. También quiero saludar al hermano Enrique Mamani, comandante de los Ponchos Rojos y al Comité Ejecutivo Provincial de Provincio Omasuyos. Lo propio quiero saludar a la hermana ejecutiva provincial de las Polleras Rojas, de la Bartolina Cisa, a la hermana Eugenia Mamani. También quiero saludar a los hermanos honorables alcaldes de los seis municipios y honorables concejales que nos acompañan. Asimismo, quiero saludar a las autoridades políticas, cívicas, educativas del municipio de Achacachi. También quiero saludar a las autoridades de juntas vecinales, autoridades del sindicato de transporte, autoridades gremiales y otros. A los hermanos ejecutivos de centrales agrarias. Asimismo, a los hermanos y hermanas secretarios generales de las diferentes comunidades y concurrencia en general. En síntesis, a todos los hermanos y hermanas autoridades que nos presencian en este acto. Doy la bienvenida a cada uno de ustedes y siéntanse como en su casa. Finalmente, quiero decir, señor presidente, desde Achacachi, capital del mundo, diez de los valientes, garantizamos el voto popular de la población boliviana hasta su culminación de la gestión como ponchos lejos. Y jamás permitiremos ser gobernados por la derecha. También me atrevo a decir, hermano presidente, en este momento, que tenemos que reunirnos de forma urgente con los seis hermanos alcaldes. Hay temas que tratar mucho sobre los proyectos, hermanos. Hay temas que tratar mucho sobre los proyectos, hermanos y hermanas secretarios. Hay allá del Departamento de la Paz. Hay allá del Estado Plus Nacional de Bolivia. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas. Han sido las palabras del secretario Relación de Ponchos Rojos, como Barón Tañani, al comandante Enrique Mamani Condori, ejecutivo provincial, hermano Daniel Villavicencio, secretario general de los Ponchos Rojos, hermano Vilfredo, secretario Relación, hermano Rolando Condori Catacora, secretario de Actas, Alipio Mamani, mamani, secretario de Haciendas, Félix Ticona, secretario de Archivos, asimismo a todo el Comité Ejecutivo Provincial. Y continuamos, hermanas y hermanos, con el desarrollo del programa preparado para esta fecha. Seguidamente, nos ponemos de pie, por favor, para entonar las sagradas notas del himno a la provincia de Omasuyos. ¡Gracias! 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 Gracias, hermana. Y a continuación, en la celebración del centésimo, no naquésimo octavo aniversario de creación de la provincia de Omasuyos, vamos a escuchar las palabras a cargo de la ejecutiva provincial Bartolina Cisa de la provincia de Omasuyos, Polleras Rojas, Hermana Eugenia Mamani. El hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el hermano vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el hermano ejecutivo de Sesud Cebe, el hermano Luciano, el hermano ejecutivo departamental de Tupac Catari, el hermano ejecutivo de la provincia de Omasuyos, el hermano ejecutivo de la verdad en el Congreso de Trajan. Y el hermano ejecutivo de Sesud Cebe, el hermano ejecutivo de Sesud Cebe. Y muchas felicidades por nuestro aniversario de la provincia de Omasuyos. ¡Hallale, provincia de Omasuyos! ¡Hallale, pon los ojos! ¡Hallale, pon los ojos! ¡Hallale, Estado plurinacional de Bolivia! ¡Hallale, instruction! Gracias. Y en la prosecución del programa preparado para esta fecha serán las palabras del hermano ejecutivo de la provincia Omasuyos y comandante de los Ponchos Rojos, Enrique Mamán y Condori. Vamos a brindarle un fuerte aplauso. Hermano ejecutivo nacional de la CSU-CB, Lucio Quispe Ucamaraki, hermana senadora Virginia Velázquez. Ucamaraki Aruntaña Munaractua, a nuestros seis alcaldes, alcalde de Achacachi, alcalde del municipio de Ancoraimes, alcalde del municipio de Guatajata, alcalde del municipio de Guarina, alcalde del municipio de Chua Cocani. Hermanos y hermanas, TACPACHA de la Federación Departamental Ucamaraki, hermanos de la Federación Provincial, hermanos centrales agrarias, subcentrales, TACPACHA, hermanos y hermanas de las organizaciones vivas, ASCII, Aulaquipanay, hermanos y hermanas. Chacpachanza, 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 hermanos y hermanas. El día de hoy, hermanos, cumplimos, conmemoramos, recordamos los 198 años de vida de nuestra gloriosa provincia, hermanos y hermanas. Asimismo, hermanas y hermanas, el día de hoy, festejamos con nuestras autoridades nacionales, nuestras autoridades departamentales, municipales, nuestras centrales agrarias. Asimismo, todas nuestras organizaciones vivas y pueblo en general, hermanos. Ucatahua, hermanos y hermanas. Chichuru, Naya Amtañamunta, hermanos. Quiero recordar a nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestras abuelas, que un día han luchado, hermanas y hermanas. Han luchado y han hecho frente, como aymaras, como naciones, lo que es ante la república y ante la colonia. Siempre han buscado la libertad, la justicia, tierra y territorio, hermanos y hermanas. Y eso no debemos olvidar, hermanos y hermanas. Asimismo, hermanas y hermanas, provincia o más suyos, ponchos ojos. Tierra de valientes, tierra de rebeldes, hombres y mujeres. Hermanos y hermanas, en nuestra sangre, coge la revolución, la revolución de ponchos ojos. Asimismo, hermanos, nosotros, nuestros abuelos, siempre han estado en las luchas. Siempre han luchado en las guerras, como aymaras y humazueños, parte de nuestros antepasados, han ido a la guerra del Pacífico. Han participado en la guerra del Chaco. Asimismo, hemos sido partícipes y luchadores de la revolución de los 52 hermanos y hermanas. Ucán Pachaza, hermanos y hermanas, hemos seguido marcando historia. Hemos seguido haciendo la lucha, hermanos, en frente. Todo por el bien común del pueblo boliviano. Hermanos y hermanas, ponchos ojos, tenemos mucha historia, mucha trayectoria, hermanos. Iguazanacaba, mauru, acana, huila, huartabaitan, hermanos y hermanas. En el año 2001, 2003, guíaza del gas, hermanos y hermanas. Ucán, hermanos y hermanas, haniu amtasxnati. Siempre hay que recordar a nuestros líderes, a nuestros héroes caídos, hermanos y hermanas. Supanacaba, mauru, huila, huartabaitan, en defensa, en defensa, hermanos, de nuestros recursos naturales. En defensa de nuestra identidad, hermanos y hermanas. Por esa misma razón, en la lucha del pueblo boliviano, un día, nuestra querida patria ha tenido una bonanza económica, hermanos y hermanas. Pero, lastimosamente, ponchos ojos, siempre hemos luchado, siempre hemos salido a las calles. Pero, no hemos gozado, hermanos y hermanas, de macros proyectos. De proyectos de magnitud. No ha habido, hermano presidente, desde hace 14 años, inversiones millonarias en provincia. Por esa misma razón, provincia de Omasuyo siempre se ha caracterizado de cuna de líderes. Provincia de Omasuyo, hermanos, como Felipe Flores, Toribio Salas, Huilazaku, Hichakiwa Mahach, líder Sarantawai, hermanos. Felipe Kispe, el Maiko, hermanos. Uno de los grandes líderes conocidos a nivel nacional e internacional. Líderes que han luchado por el bien común y el bienestar de nuestro pueblo boliviano, hermanos y hermanas. Ucatawasaña, amunta, hermanos. Provincia de Omasuyos. Necesitamos, hermano presidente, proyectos macros, hermano presidente. Ucamaytoyama al frente de provincia de Omasuyos. Provincia de Omasuyos, hermano presidente, conformamos de seis municipios. Municipio de Achacachi, municipio de Guatajata, municipio de Ancoraimes, municipio de Chua Cocani, y municipio de Guarina y Santiago de Guata, hermano presidente. Hermano presidente, nuestros seis alcaldes y junto a su pueblo exigen proyectos, exigen desarrollo. Necesitamos mejores condiciones de vida. Necesitamos mejores condiciones de educación. Necesitamos tener la mejor salud, hermanos y hermanas. Una audiencia urgente, hermano presidente, que sea en este mes. Nosotros, como Ponchos Ojos, vamos a venir a la audiencia juntamente con nuestros seis alcaldes y vamos a coordinar y vamos a trabajar en unidad, hermanos y hermanas. Asimismo, hermanas y hermanas, ayúdenme con unas cuantas callallas. ¡Ale a la provincia Omasuyos! ¡Ale a Ponchos Ojos! Muchas gracias, hermanos y hermanas. Agradecemos las palabras del hermano Enrique Mamani Condori, secretario ejecutivo, provincial Omasuyos y comandante de los Ponchos Rojos, quien va a proceder en estos instantes a la imposición del Poncho Rojo. Este legendario símbolo que identifica al guerrero es la imposición del tradicional Poncho Rojo al hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora. que a partir de la fecha y siempre, además, llevan el corazón a nuestros legendarios Ponchos Rojos, la tradicional Chalina, el Lucho, y por supuesto el sombrero que identifica a nuestros legendarios Ponchos Rojos. ¡Vamos a brindar un fuerte aplauso! ¡Cállate, hermanos! ¡De la misma manera! ¡A nuestro gilata rebelde, David de Choquehuanca Céspedes, nuestro hermano vicepresidente, tradicional Poncho Rojo, heredero además de los conocimientos ancestrales cuya filosofía trasciende en el tiempo, la ideología del vivir bien, la geapolítica, por supuesto, revalorizando los principios de nuestro Estado Plurinacional y de las distintas culturas, 36 nacionalidades de nuestro pueblo. ¡Vamos a brindarle también un fuerte aplauso! ¡Jayaya, hermanos! ¡Es el símbolo de la revolución y la resistencia! ¡De la misma manera! ¡El Poncho Rojo para nuestro hermano ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huancachura, nuestro hermano que lleva adelante además este proceso de industrialización como cabeza del sector, hijo además de estas tierras, Poncho Rojo, que hoy, orgulloso, viste esta tradicional indumentaria, el tradicional yuchu y por supuesto el sombrero. ¡Jayaya, hermanos! Vamos a brindarle también un fuerte aplauso a nuestro hermano ministro Néstor. Vamos a continuar con el programa preparado para esta fecha. También se le va a imponer esta tradicional manta a nuestra hermana senadora Virginia Velasco quien hoy nos acompaña en esta capital, la Chacachi, capital de la provincia Omasuyos. Continuamos con el desarrollo del programa preparado conmemorando 198 años de la legendaria provincia Omasuyos. Esta cuna de los legendarios Poncho Rojos. Seguidamente vamos a escuchar las palabras de nuestro Gilata Larama David Choquehuanca Seixpedes Vicepresidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia y Presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¡Jayaya, hermanos! ¡Jayaya, Chacachi! ¡Jayaya, provincia Omasuyos! ¡Jayaya, Chacachi Omasuyo Marca! ¡Jayaya, Chacachi Omasuyo Marca! ¡Jayaya, Chacachi Omasuyo Marca! Hermano Luis Arce Catacora ¡Jayaya, Chacachi Omasuyo Marca! 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 Tenemos que cuidar, tenemos que alimentar a nuestros líderes, tenemos que dar consejos. Señoras y señores. recuperar nuestra democracia, representando a todos los campesinos del Departamento de la Paz de Bolivia. ¿Quién estaba ahí? Uno de Umasuyos, Luciano Cheara, Anís Iguazán Piajete. Pero tenemos que tomar el ejemplo de ellos. Nos hablaba el hermano ejecutivo de Felipe Flores. Felipe Flores, hermanos, acá Umasuyo Uagua. Uagua, Iguazana Janchisa, Iguazana Huilaza, Uagua, Meitodista Atanawa, Saratanao Caiza Marcanacaru, Parlatanawa Inglés, y era diputado, hermanos, en los años 60. Uca, tu amane, Arzúa, Irakitayna, Satanaawa, Chachawayna, Satanaawa, Umasuyunkiriraki. Uagua, Arzúa, Atanawa, Satanaawa, hoy somos candidato a diputado, pero mañana seremos candidato a presidente, y por decir eso, hermanos, lo han asesinado. Lo han asesinado a Chachawayna. Y también a Felipe Flores, lo han asesinado. Era uno de los diputados más sobresalientes, hablaba inglés. Era una aymara. ¿Quién lo ha asesinado? En 1964 lo asesina. ¡Valientos, hermanos! Yo recuerdo al Constantino Quejo. Constantino Quejo, hermanos. Constantino Quejo le decían, pero le decían Quejo, Quejo, Quejo le decían. Era gordo. Él también ha recuperado. Porque la dictadura tenía, en nuestras federaciones tenía a los coordinadores. Y que han encabezado para recuperar. Nuestra federación ha sido uno de los más suyos. Constantino Quejo. Igual los hermanos Rojas. Posiblemente estén por aquí. Nuestro hermano nos hablaba de Toribio Salas. Nos hablaba de Huilazaku. Huabana Capaja ya son profesionales. Tumpas ha pañazawa, huintasi pañazawa. Lo mismo el hermano Felipe Quispe. No había revolución cultural. Desde aquí, desde Huarizata, hermanos. La lucha contra el modelo neoliberal. Pero, han ir a su maestra aceptante. Por eso necesitamos alimentar nuevos liderazgos. los de Umasuyos no tienen que ser chitacos de nadie, hermanos yuncos de nadie a nuestra democracia, hermanos quieren debilitar nuestra democracia hablan contra nuestro presidente elegido por nuestro pueblo no tienen que ser chitacos que pasa un neoliberalismo dictaduras jubanakawa hiscachasipkakistaspanwa Juntos tenemos que trabajar con nuestras organizaciones tenemos una sola federación acá en Kaskewa Walech Amaneiskewa Huayna Echua Ptakarnani Amancha Ptakarnani Iwaskama Ricienao Respeta a Pajestani Iwasatim Takanu Katzarnak Azkakianyana Iwaskama Iwaskama Azkakianyana Hanido Respeta a Pajestanite Ni kunaproyecto Sotkarakinite Pero Iwasatim Mayaks Arta Sinan Chavales gremiales, cuyacanaca, chachanaca huaynanaca, estudiantes profesores, hermanos no solo nos van a escuchar nos van a respetar hermanos 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 redes sociales también hacen circular pura mentiras no podemos seguir profundizando la división de los aymaras, de los bolivianos hermanos porque el único ganador de la división el único ganador de la confrontación es la pobreza no podemos seguir defendiendo intereses de una sola persona somos comunitarios no somos individualistas giranaca, más niños y menos y tanto una imagined y Kant le dec link que nó que no alguien no vamos a dejaruca no vamos a dejarga no vamos a dejarga ¡Hallaya, nuestro proceso de cambio! ¡Hallaya, nuestro proceso de cambio! ¡Hallaya, hermano vicepresidente! A los alcaldes municipales, a los seis municipios, a todas las autoridades que nos visitan, hermano. Muy bien, conmemoramos 198 años de la revolucionaria provincia de Masuyos. ¡Fecha de alegría! Vamos a compartir música y danza a continuación. Están con nosotros los ballet Afodans y Afidans de Achacachi. Vamos a compartir el ritmo de Chuta Carnavalero. ¡Que suena la música! ¡Simpáticas de los ballet Afodans y Afidans de Achacachi! ¡Que han compartido este tradicional ritmo paseño, el Chuta Carnavalero! A continuación, hermanas y hermanos, el momento trascendental del programa preparado ha llegado. ¡Dónde están los ponchos rojos! ¡Dónde están las poñeras rojas! ¡Vamos a levantar las banderas, por favor! ¡Arriba nuestra sagrada huipala y nuestro rojo, amarillo y verde! ¡Presentamos a continuación las palabras del hermano Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora! ¡Vamos a brindarle un fuerte aplauso! ¡Aplausos! Muchísimas gracias Muy contento De estar En este aniversario de nuestra provincia Amazuyos Ayaya, provincia, Amazuyos Quiero saludar a nuestro Gilata David Choquehuanca, vicepresidente del Estado Polinacional de Bolivia Saludamos a nuestra Hermana Virginia Velasco, senadora nacional por el Departamento de la Paz A nuestro hermano Néstor Huanca, ministro de desarrollo productivo y economía plural Saludamos a nuestro hermano Lucio Quispe, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical única de trabajadores campesinos de Bolivia y a todo su comité ejecutivo que lo acompaña Saludamos a nuestro hermano Luciano Marca Secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Tupac Catari de la Paz y a todo su comité ejecutivo que lo acompaña Al hermano Enrique Mamani Condori ejecutivo de la provincia Omasullos y comandante de los Ponchos Rojos y a todo su comité ejecutivo provincial que lo acompaña Al hermano Eugenia Mamani ejecutivo provincial de las hermanas Bartolinas de la provincia Omasullos Pollaras Rojas Saludamos al hermano Wilfredo Quispe Chambi Secretario de Relaciones de los hermanos Ponchos Rojos Saludamos a todos los alcaldes de la provincia Omasullos que nos acompañan en ese importantísimo acto Al hermano Constancio Gutiérrez al alcalde de Achacachi Al hermano Timoteo Gutiérrez al alcalde de Guatajata Al hermano Andrés Canaza al alcalde de Chubacocani Al hermano Wilson Mamani al alcalde de Guarina Al hermano Johnny Quispe al alcalde de Santiago de Huata Y al hermano Fidel Huanca al alcalde de Ancoraimes A todos los invitados especiales a este importante acto Al hermano Iber Flores viceministro de Turismo que nos acompaña a todos los directores de las entidades bajo tuición a las concejales concejales de los diferentes municipios de la provincia Omasullos al hermano Franz Condori del comité cívico a las hermanos hermanas representantes de los diferentes sectores y organizaciones sociales y organizaciones sociales de Achacachi comité cívico sector transporte sector gremial juntas vecinales a las hermanas hermanos hermanos de los seis municipios de la provincia Omasullos a las hermanas hermanos de la subfederación Ancoraimes centrales agrarios subcentrales y sindicatos agrarios de los ponchos rojos y polleras rojas de la provincia Omasullo salvamos a la banda del regimiento de infantería mecanizado Ocho Ayacucho y por supuesto desde aquí desde Achacachi un lugar histórico y con muchos recuerdos para mi juventud hermanas hermanos lanzamos un saludo a toda la militancia del movimiento al socialismo en todo el país al pueblo boliviano que nos sigue a través de los medios de comunicación de las redes sociales agradecemos profundamente esta invitación hermanas hermanos al aniversario de la provincia Omasullos compartir con ustedes en este acto de conmemoración de su aniversario cuando cumplen 198 años de su fundación es un privilegio para nosotros quiero expresar mi más sincera felicitación y un justo reconocimiento a toda la provincia Omasullos por su compromiso desinteresado y de vocación con la labor productiva revolucionaria y turística esta valerosa provincia creado un 23 de enero de 1826 por el mariscal Antonio José de Sucre acertadamente ha nombrado y creado como su capital de la provincia al municipio de Achacachi un 24 de enero de ese mismo año es cuando se crea el municipio de Achacachi desde entonces la provincia se ha ido fortaleciendo con la creación de los municipios de Ancoray Mechua Cocán Iguarina Santiago de Guata Guatajata todos hombres y mujeres revolucionarios que han marcado historia en nuestro país desde su historia temprana antes y después de la fundación de nuestro país ustedes hermanos hermanos conservan y mantienen viva nuestra tradición nuestra cultura nuestra rebeldía y nuestro amor por la vida nuestra provincia tiene una larga historia de lucha y resistencia desde la guerra de la independencia en 1811 cuando el pueblo de esta provincia se revela contra el imperio español rechazando el asentamiento y la restauración de los españoles en este territorio y se sublimaron comandados por sus grandes líderes y por la defensa de su territorio y todo el pueblo que habitaba en la provincia marcando una señal de una época revolucionaria que contagió a otros pueblos que siguieron su ejemplo hoy la provincia o más suyos es una de las 20 provincias más importantes de la paz no sólo por su gran historia de luchas sino también por impulsar la producción la educación liberadora la valorización de su cultura idioma y ser parte fundamental en el impulso del proceso de cambio por aquellos grandes líderes como Felipe Quispe Huanca a quien la patria y la historia les reserva un lugar privilegiado un poco más larga la historia guarizata y toda esta región vio crecer las escuelas indígenas y a sus promotores caminar de comunidad en comunidad a Elizardo Pérez a Brino Ciñani y muchos otros más que le hicieron posible aquí se han escrito las páginas más gloriosas de nuestra historia por construir una verdadera educación del pueblo y para el pueblo nuestro gobierno del pueblo trabaja por la consolidación económica y productiva estamos por la senda del crecimiento económico y estamos encaminando a nuestro país hacia la industrialización hermanas y hermanos y llega el bicentenario y queremos tener un país industrializado por ello en más de tres años de gestión de gobierno estamos invirtiendo en la implementación de más de 150 plantas industriales en todo el país queremos alcanzar a todos los sectores industrializaremos el litio los hidrocarburos estamos construyendo plantas de diésel fertilizantes en minería con la planta siderúrgica del mutún saludamos a nuestros hermanos cooperativistas mineros que también están acá presentes nuestras plantas de zinc decíamos y otras plantas del sector manufacturero como la industria química básica la industria farmacéutica en nuestro país plantas de extracción de aceite de palma en Cochabamba Beni La Paz Macororo en Tarija plantas de acopio procesamiento de aceites usados y grasas animales en La Paz Oruro Cochabamba Santa Cruz además estamos implementando plantas de agroinsumos para la producción de biofertilizantes naturales así como plantas de lácteos papa fruta hortalizas pescado carne hoja de coca entre muchas otras en la provincia Omasuyos hermanas hermanos estamos invirtiendo más de 332 millones de bolivianos en diferentes programas y proyectos a paso firme estamos construyendo la ampliación de la planta de procesamiento de lácteos aquí en Achacachi que tiene una inversión de más de 45 millones de bolivianos que tendrá una capacidad de procesamiento de 40 mil litros por día de leche fresca para la producción de leche UHT que tiene mayor duración leche saborizada UHT leche UHT deslactosada e inclusive lo que se llama la leche light que es una leche hecha para quienes hacen los ejercicios y quieren preservar la línea la planta de agroinsumos altiplano norte en Guarina que tiene una inversión de 40 millones de bolivianos una capacidad de producción de 20 toneladas al mes de bioplagicidas 240 toneladas al mes de biofertilizantes muy pronto visitaremos nuestro municipio de Guarina para inaugurar esta importante obra hermanas hermanos nuestro programa Vol 34 donde estamos invirtiendo recursos en la construcción de los setados en los municipios de Ancoraí Ancoraí Chococán Iguarina Huatajata mediante los proyectos SUPRE también estamos invirtiendo cerca de 50 millones de bolivianos en unidades educativas centros de salud y un puente vehicular río Queca en materia de saneamiento y agua potable invertimos cerca de 75 millones en sistemas de agua potable saneamiento básico riego y cuencas y recursos hídricos en los municipios de Achacacha en Coraí Chococán Iguarina Santiago de Huata Iguatajata mantenemos nuestra vocación productiva sabemos que fortaleciendo la producción agropecuaria piscícola mejoramos las condiciones de vida de nuestros productores y de nuestros hermanos aquí de la provincia Omasuyos también estamos invirtiendo en programas de fomento a la producción y transformación piscícola en perforaciones de pozos sistemas de agua y sistemas de riego puentes vehiculares mejoramiento de crianza de cuyos y mejoramiento de la producción lechera en varios municipios de la provincia Omasuyos entre las gestiones 2021 y 23 financiamos a 17 asociaciones de productores lecheros de la provincia Omasuyos beneficiando a 499 productores con una inversión total de más de 3 millones con activos productivos que se les ha transferido de la misma forma contamos con puntos de 20 mapa en los municipios de Guarina en Coraimes Guatajata Guarizata Santiago de Guata y Chua Cocani sabemos hermanas hermanos que estamos haciendo cosas pero que es insuficiente siempre va a ser insuficiente hermanos por eso tomamos la palabra a nuestro hermano ejecutivo de la provincia Omasuyos vamos a sostener una reunión con nuestros seis alcaldes de la provincia a principios de nuestra gestión cuando habían sido elegidos nuestros alcaldes convocamos una reunión y les dimos una tarea que hoy sigue vigente hermanas y hermanos agua necesitamos construcción de presas para hacer riego tecnificado y aumentar la productividad aquí en nuestra provincia Omasuyos y garantizar leche del ganado hermanas y hermanos esos proyectos de presas y de presas hermanos alcaldes serán bienvenidos para que lo ejecutemos desde el gobierno nacional aquí para la provincia Omasuyos lo productivo es fundamental si garantizamos la producción habrá ingresos para nuestras hermanas para nuestros hermanos pero también sabemos que falta todavía infraestructura de educación que nuestros niños todavía están pasando educación física en los patios de los colegios donde no hay ni siquiera tinglados queremos construir tinglados hermanas hermanos hermanos no solamente en Omasuyos sino en todo el país estamos presentando a la asamblea un programa para construir tinglados en nuestras escuelas en todo el país tenemos tenemos que cuidar a nuestros niños y asimismo hermanas y hermanos la salud es importante estamos velando por la salud y estamos seguros que deben haber muchos proyectos para salud a nuestros municipios que muy contentos estaremos de ayudarles en la construcción hermanos hermanos nuestros ponchos rojos nuestra provincia Omasuyos también necesita que este campo deportivo se concluya y que sea debidamente utilizado para fomentar el deporte aquí de nuestros achacacheños de nuestros hermanos de la provincia Omasuyos ya está autorizado hermano alcalde de Achacachi la construcción y la completación y completar todo el escenario deportivo aquí en nuestra capital aquí en Achacachi hermanas y hermanos a la brevedad posible hermano alcalde suscribamos el convenio con la UPRE y empecemos la conclusión de esta construcción de este hermoso campo deportivo hermanas hermanos hay tanto por hacer nos agrada escuchar desde el gobierno nacional la visión que se tiene desde nuestro ejecutivo provincial estén ustedes seguros hermanas hermanos que aquí ustedes tienen en nuestro gobierno nacional un aliado un socio un hermano que va a seguir trabajando junto con nuestro gilata por mejorar la calidad de vida aquí de los hermanos de la provincia más suyos vendremos siempre que ustedes los requieran hermanas hermanos estamos seguros que seguiremos trabajando en beneficio de toda la población de toda la gente que está detrás de nosotros y detrás de ustedes esperando que se resuelvan tantos problemas tantas necesidades que se tienen pero aquí estamos hermanas hermanos ustedes nos han apoyado ustedes han elegido un gobierno del pueblo y para el pueblo y aquí estamos en Achacachi hermanas hermanos apoyando a nuestros hermanos de Omasuyos muchas felicidades en su aniversario hermanos de Omasuyos hay allá los ponchos rojos hay allá provincia Omasuyos hay allá nuestras organizaciones sociales hay allá en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia muchísimas gracias enhorabuena hermanas hermanos agradecemos las palabras de nuestro hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia Luis Alberto Arce Catacora y de esta manera culmina el programa preparado para esta fecha honrados nos sentimos de contar con la presencia de nuestra primera autoridad del Estado Plurinacional también el agradecimiento a nuestro hermano David Choquehuanca vicepresidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia a nuestras autoridades que han acompañado el desarrollo de esta importante ceremonia 198 años de la provincia Omasuyos y lo celebramos con la grata presencia de nuestro hermano presidente Lucho vamos a despedirlo como él se merece con el cariño que siempre le tenemos es el registro además de la fotografía que va a marcar la historia de la provincia Omasuyos la fotografía con este marco impresionante de los ponchos rojos y polleras rojas hoy una concentración masiva de nuestros hermanos que son la vanguardia de este proceso de industrialización y del proceso de cambio es el registro de la fotografía además y la despedida de nuestro hermano presidente vamos a brindarle un fuerte aplauso el agradecimiento por habernos honrado hoy con su presencia en esta conmemoración a 198 años de la provincia Omasuyos y la celebramos en la capital Achacachi gracias de verdad a nuestro hermano presidente a nuestro hermano vicepresidente a nuestro hermano ministro de desarrollo productivo a nuestra senadora Virginia Velasco a los alcaldes de los seis municipios que conforman la provincia Omasuyos a los distintos ejecutivos de los sectores sociales ejecutivos provinciales que hoy han presidido también esta importante ceremonia los despedimos con el aplauso que se merecen nuestras autoridades posteriormente será la desconcentración de nuestros legendarios ponchos rojos es la despedida para nuestro hermano presidente quien ha realzado con su presencia el desarrollo de esta importante ceremonia un evento que marca además el 2024 hoy compartiendo con los hermanos y hermanas de esta provincia legendaria la cuna de los ponchos rojos con la presencia además de nuestros seis alcaldes los seis municipios que conforman esta provincia y de esta manera hermanos y hermanos y hermanas cerramos el programa preparado ahí está el registro además de la muestra de cariño hacia nuestro hermano presidente la despedida de toda la gente que se ha dado cita en este escenario deportivo es al compás de la marcha presidencial que despedimos a nuestro hermano presidente Lucho reiterando el agradecimiento continuo y constante por su presencia de la organización de la organización de nuestro país lucha presidente de la industria de la organización vamos rumbo al bicentenario vamos rumbo al bicentenario vamos construyendo un nuevo país por mi Bolivia unida somos el momento nosotros en el mundo podemos nosotros en el mundo Gracias.